Música Como reconocimiento a la naturaleza global de la industria energética y el papel compartido como ciudades energéticas mundiales con base en el compromiso de trabajar para identificar y generar oportunidades que mejoren sus economías el presidente municipal de centro Gerardo Gaudiano Rovirosa y el concejal de Aberdeen, Escocia John Michael Reynolds firmaron un memorándum de entendimiento por un periodo de tres años en un evento en el Salón Villahermosa de Palacio Municipal el alcalde tabasqueño destacó que la firma de este memorándum de entendimiento es histórico para ambas ciudades que forman parte de la Asociación Mundial de Ciudades Energéticas quienes entre sí deben de coadyuvar, apoyar y sumar esfuerzos para compartir experiencias mejores prácticas e información para lograr mayor inversión y productividad en el sector energético y con ello obtener beneficios mutuos Agradezco al concejal del Ayuntamiento de la ciudad de Aberdeen, Escocia, del Reino Unido la distinción de firmar un memorándum de entendimiento entre dos municipios separados por la distancia pero unidos en un proyecto común para fortalecernos mutuamente no hay duda que este 2017 inició con desafiantes retos que estoy seguro juntos sociedad y gobierno habremos de enfrentar y superar en ese sentido es por lo que debemos trabajar en conjunto los gobiernos municipales que forman parte de la Asociación Mundial de Ciudades Energéticas debemos coadyuvar, apoyar y sumar esfuerzos para compartir experiencias mejores prácticas e información para lograr mayor inversión y productividad en el sector energético y con ello obtener beneficios para ambas ciudades mi intención es mejorar la vida de los ciudadanos en Aberdeen estoy segura que también es la misma intención que tienen aquí y aunque el proceso no es, el proceso es similar, no es idéntico y trabajando juntos podemos ver cómo podemos enfrentar estos desafíos cómo podemos enfrentar estos desafíos ¡Suscríbete al canal!